En la historia nuevamente se inician las etapas de deliberación y votación en el pleno de la Convención Constitucional. Hoy día comienza el partido. Sin duda que hoy es histórico. En este proceso hay muchos hitos y muchos un día histórico y este es uno de ellos. Por fin vamos a definir los principios que nos identifican a todos. Hoy comenzamos finalmente a debatir y decidir el futuro de nuestro país. Es un paso importante en la Convención para empezar a saber también la verdad. Jornada histórica con foto incluida en la Convención Constitucional, organismo que tras 226 días de trabajo reglamentario y en comisiones comenzó la votación de las normas en el pleno. Eso sí, la jornada no partió directamente con los temas de fondo. En caso alguno se establece un quórum de dos tercios para la votación en general. La mesa ejerciendo su facultad yo creo que ha actuado correctamente y en esto discrepo el convencional DASA. La discusión sobre el quórum necesario para aprobar en general los informes de cada comisión volvió a ser tema, esta vez en el pleno, donde la postura mayoritaria era de respaldo a la decisión de la mesa de no reabrir el debate a interpretaciones reglamentarias. Todas las normas tienen que ser aprobadas por dos tercios y el contenido medular de un informe son normas constitucionales y por lo tanto es correcta la interpretación de la mesa. No se pueden cambiar las reglas del partido una vez que ya se inició el juego, es como que si nos cambiaran la cancha, los jugadores, etc. La mesa ha sido sabia y por eso la respaldo. Afuera están esperando que entremos al fondo y que empecemos a dedicarnos a lo que estamos convocados que es a cambiar Chile. Ninguna norma quería que el informe que viene de comisión se vota por dos tercios, no hay norma. Si hay tantos colectivos que estamos solicitando la votación en el pleno, lo más lógico es que sea el pleno que democráticamente lo pueda decidir. Pronunciamiento que finalmente no ocurrió debido a que la facultad para interpretar el reglamento está en la mesa de la convención y la determinación ya estaba tomada desde el lunes. De todas maneras, el fantasma de los dos tercios sigue preocupando en el organismo. La tónica de los plenos va a ser el rechazo de muchísimas normas. En el fondo este proceso está hecho para que sea una constitución minimalista. Encontrar los dos tercios en el pleno no es fácil. No se puede establecer tercios de bloqueo previamente o asociarlos solamente a la derecha. Vamos a ver, y es un llamado obviamente que hay que hacer a la ciudadanía, de que esté en estado de alerta. Tenemos que ver cómo llegan esos dos tercios. Estamos dispuestos a ser persuadidos. Sin embargo, no nos han escuchado. La izquierda tiene los votos para escribir sola la constitución. Se tienen que hacer responsables. Son ellos los que tienen la hegemonía de la convención y por primera vez en décadas no le podrán echar la culpa a la derecha de lo que aquí se apruebe. A continuación, corresponde proceder a la discusión en general. Pasada las cinco y media de la tarde, se produjo el momento esperado, el inicio del debate sobre el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, 16 artículos donde la idea de un pluralismo jurídico generó debate. La creación de dos sistemas de justicia paralelo, creo que debilita al poder judicial. Algo que ya existía antes de que existiera el derecho chileno, cuando se habla de plurinacionalidad, la plurinacionalidad se tiene que concredar. No tenemos mayores detalles, cómo va a funcionar, cómo va a prosperar y de qué forma va a funcionar esta organización, es lo que nos preocupa. Hoy día revisamos los principios. No estamos entrando hoy día a cómo van a coordinarse los sistemas de justicia. No hay retroceso, acá hay un avance. Discusión que continuó en el Pleno con recriminaciones cruzadas y marcando puntos políticos del informe del sistema de justicia. Hoy tenemos una oportunidad histórica de tener un nuevo sistema que dé un acceso de justicia a las personas más vulneradas, a las mujeres, a las disidencias. Las normas aprobadas van en contra de los elementos mínimos y necesarios para construir el sistema de justicia que Chile merece. La crítica vacía y sin fundamento representa a quienes propusieron artículos idénticos a la Constitución actual. Que Chile lo sepa. No quieren transformar, quieren maquillar. A mí no me parece que sea democrático pasar máquina. Un abuso de la mayoría circunstancial bajo la simulación de un falso entendimiento. De acuerdo, Manuel, que Chile lo sepa. 198 votaciones. No sobrevivió ninguna propuesta de Vamos por Chile. Debate polémico que además tendrá una extensa votación y es que desde la derecha se solicitó votación separada de cada uno de los 16 artículos que contiene el informe. Todo con un resultado incierto. Porque eso contribuye precisamente al debate y a la transparencia. De esa manera cada constituyente debe hacerse responsable por su voto. Es una incógnita que solo el Pleno podrá resolver y no existe ningún pronóstico razonable ni serio porque la realidad será contrastada hoy día en el plenario en la noche. Votaciones que son solo el inicio de un largo proceso deliberativo de la Convención Constitucional que va a continuar este miércoles con el informe de la Comisión de Formas de Estado y luego el jueves con la votación en particular de las normas aprobadas hoy sobre el sistema de justicia.